Tu que al final estás enamorado de las cirugías, que es lo que te abrió los ojos y dijiste me encanta esto. Quiero que me expliques un poquito, que además tienes un vídeo, pero eso también lo digo, cómo fue tu primera cirugía, que fue peculiar, la historia es un poco peculiar, me gustaría que la contaras. Mira, mi primera cirugía estaba en quinto de carrera, entonces la cirugía es una tiroidectomia, entonces es un corte que te hace en el cuello, que te quita la tiroides. Entonces me acuerdo que estaba en el cirujano, estaba en el residente, o sea ya especialista, después el que se estaba volviendo especialista, lo que soy yo ahora, de cirugía, y entonces nos decían los estudiantes que si queríamos podíamos ir a ayudar. Entonces yo estaba puesto a la cabeza del paciente, después estaba el cirujano a mi derecha y el residente a mi izquierda, o a los dos caminos, no me acuerdo. Yo me acuerdo que antes que entrar, antes de entrar, esa noche pues estaba bastante nervioso y tal, dije joder, mañana voy a ayudar, qué puta pasada, yo quiero ser cirujano, quiero ser cirujano, vas a ver tú, con todo el hype, y me acuerdo que el cirujano antes de entrar me dijo oye, si te tienes que desmayar, desmayate hacia atrás, no te desmayes hacia adelante. Claro, yo hasta en ese momento que digo yo, ¿sabes cuando te dicen en plan de, como en la película de Matrix que dice ten cuidado con el jarro, le dice, qué jarro, le da un golpe y se rompe, ¿vale? Pues es un poco que dije yo, pero yo, ¿cómo desmayarme? O sea, en mi cabeza no pasaba lo de que me tenía que desmayar. Entonces yo empecé con el bucle de, hostia, ¿y por qué me tenía que desmayar? Pero tal, ya empecé así. Yo estaba en Lituania, en Lituania es un país que, bueno, en ese momento tampoco tenía muchos recursos en hospital, digamos que las batas que nos poníamos eran multiusos, es decir, se ponían la varia hasta, como los pijamas de hospital. Las luces del quirófano no eran frías, eran luces calientes, por lo tanto daban calor. Y me acuerdo que, bueno, pues estamos ahí y estaban un montón de mis compañeros, todos los compañeros del grupo de clase en el quirófano también, viendo pues la operación, ¿no? Me acuerdo que estamos ahí, yo tenía que, bueno, pues tirar de dos, digamos, de tiradores que se utilizan para tener un poquito abierto así. Yo tenía que estar tirando y punto, o sea, pero apoyando y ya está, ¿no? Y me acuerdo que empecé a decir yo, o sea, pero no tanto por la sangre, pero no me acuerdo exactamente, o sea, no sé lo que fue, desayuné bien y todo y dije yo, uff, parece como que me entraba un sudor así frío por la espalda y como que me empecé a marear un poquito. Dije, uy, empecé a sudar como un puto cochino, pero en plan de, o sea, la espalda que digo yo, o sea, de uno a Oceano Atlántico, ¿cómo de sudada tengo la espalda, sabes? En plan, digo yo, hice lo de las películas, de girarme, le dije a la enfermera, le dije, disculpe, me podría secar el sudor porque es que me da miedo de que me cayera el sudor encima del paciente, ¿sabes? Claro, cuando pregunté esto, porque además yo oía a los cabrones de mi grupo de clase diciendo, buah, tal, mira, Paolo, está dando un chungo, no sé qué. Y yo, hijos de puta, os estoy yendo callados, ¿sabes? Le dije a la enfermera, digo, disculpe, ¿me puede secar el sudor? Y a mí me sentía como un gilipollas, ¿sabes? Porque digo yo, esto solo salen las pelis y yo, ¿sabes? En esto que se gira el cirujano y me dice, estás bien, blanco, o sea, pero blanco, 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 total. Y le dije, sí, sí, estoy. Y dice, bueno, a ver, hacemos una cosa, deja esto, lo cogemos nosotros, tú siéntate, que si te pase un poco ya está. Entonces dije, bueno, va, me senté, me abrió la pata por detrás, me empezó a secar todo. La verdad que la enfermera, no recuerdo cómo se llama, porque solo la vi esa vez, pero bueno, un amor de, o sea, tenía edad de, pues tenía unos como 55 por ahí, o sea, edad de madre, o sea, un amor de verdad. Y dije yo, tal, dice, bueno, estate tranquilo, respira un poquito, y después, si te apetece volver a participar, pues bueno, nos avisas, claro, yo no podía tocarme y nada, porque cuando estás lavado quirúrgicamente no puedes, si te dan ganas de rascarte lo que sea, no puedes tocar nada, ¿vale? Porque tener los guantes quirúrgicos, si no te infectan los guantes, tienes que cambiártelos y ya está. Yo estoy ahí y tal, y dije yo, va, tomar por culo, yo tengo que estar bien, y me quedé como uno o dos minutos y dije, venga, me pongo de pie y ya está. ¿Sabes lo que haces cuando te pones de pie que te baja la tensión? Bueno, lo que tuve realmente fue un casi síncope en un vaso vagal, ¿no? Cuando alguien se impresiona muchísimo, ves un vídeo de algo, un cleón que le está comiendo la cabeza a alguien, te impresiona mucho, esto que te desmayas, y de hecho, tengo que decirlo, de Joaquín Petit Comité, que no nos va a escuchar casi nadie, a los tíos nos pasa un montón. O sea, a mí me ha pasado de tíos, de gente del ejército, de fuerzas especiales, que por un pequeño corte que se desmayen, y las tías tienen una resistencia a las tías que flipas. A mí me ha pasado de una mujer que me diga, me duele un poquito el pie, ayer estuvo bailando flamenco, y digo, señora, usted tiene dedo roto, y dice, ay, por eso me molestaba un poco. O sea, las tías tienen una resistencia que flipas de aquí, tengo que reconocerlo, las tías tienen muchísima, muchísima, muchísima más resistencia que nosotros. Bueno, en ese momento me pongo de pie y dije, me empiezo a marear, dije, tengo que salir. Salí, me acompañó una compañera de clase, Ángela, desde aquí le mando un beso enorme, y nada, me tumbé después ahí en el estudio de los médicos, y después se me pasó y ya está. Y entonces dije, me cago en la puta, no puedo ser cirujano. Ya después volví a participar en cirugías y bueno. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que fue el impacto? Pues no lo sé, igual no mucho, o sea, no mucho. De hecho, yo de pequeño, como yo creo que muchas personas, no sé si tú conocías esta página de queasco.com. Bueno, las he visto todas y Roten. Espera, espera, espera. ¿La mazmorra de lo grotesco? Esa no, yo era de roten.com. Vale, pues. A veces me pasaban y yo decía, uy, ¿esto qué es? Un amigo, claro, un amigo, un primo, un conocido. Sí, un amigo, el colegio era típico, en las primeras páginas web que tardaban como 75 horas, que iban así y digo, a ver lo que me va a salir. Claro, claro, encargarse. Yo no soy nunca muy aprensivo, yo la podría ver perfectamente. Claro, no lo he visto en persona, es muy diferente. Claro, claro, claro. No, no, yo tampoco, la verdad que, o sea, de hecho, en la página esta de la mazmorra de lo grotesco, que me la pasó un amigo, bueno, bien, el amigo soy yo. Había como un reto que se llamaba el reto de, o sea, a ver, para los personas que no conozcan la página, es un vídeo de cosas, pues, turbias, ¿no? Pues de gente que se le corta un brazo, de heridas infectadas y tal. Entonces, había un reto de los 100 vídeos de la mazmorra de lo grotesco, que me lo puse a ver con dos compañeros, de hecho, de la uni, y los vimos entero, los 100 vídeos. Entonces, yo pensaba en mi cabeza, ¿sabes? En lo de, en su cabeza era espectacular, porque dije, esto tiene que ser, esto va a ser un entrenamiento para ser cirujano, ¿vale? Cuando vea cosas así todo chungas, pues me tenía que acostumbrar. Y realmente no soy una persona aprensiva, excepto heridas en los ojos y la boca. O sea, yo creo que todos los médicos tenemos nuestro talón de Aquiles. Mi hermana es médico, en el caso de mi hermana también es más pequeña que yo, para ella son las uñas. O sea, ella las uñas, o sea, no puedo verlo, le da un chungo. Para mí son los ojos y la boca. O sea, a mí, o sea, dame una herida las tripas salidas, que no pasa nada, pero fatal. Entonces, yo creo que lo que me pasó fue un poquito la presión de decir, bueno, tengo que hacerlo súper bien, el que también me metiera esa idea, el cirujano de, cuidado, que te voy a pasar esto, y también el sentirme que tenía una presión enorme cuando realmente yo no tenía ningún tipo de presión. Yo tenía que estar solo ahí disfrutando de esto, o sea, aprendiéndolo y tal. Y porque tampoco sangraba mucho esto, o sea, era un corte súper pequeño, de unos cinco centímetros, tampoco era una cosa tan gore. Pero no, no. O sea, yo creo que fue un poquito todo esto.